Bueno, ya no conociendo detalles, el nuevo proyecto de Elisa Blanca, me encuentro con mi amiga Luz García. Felicitarte Luz, obviamente porque se celebró este fin de semana el Día de las Madres en la República Dominicana. Te quedaste con uno solo. Me quedé con uno solo, sí. Yo creo que la satisfacción de ser madre es grandiosa y la mejor virtud que puede tener una mujer. Yo quería más, pero para tener la niña me faltaba el niño. Luz, tú sabes que yo siempre le digo a las madres y a los padres de estos tiempos, bueno, ustedes la llevan difícil, porque con tantos bombardeos que tienen los niños hoy en día, ¿qué tan pendiente tú estás a la crianza de tu hijo, a lo que consume, a lo que ve, con quién habla? Mira, este mes pasado, bueno, sí, ya está pasando el mes de las madres, me dediqué a hacer programas especiales y hablaba con todas y cada una de ellas sobre la diferencia de la crianza antes que ahora. Y realmente es más retador por el exceso de información que maneja. En mi caso, que he tratado de ser no amiga de Miguel Ángel, aunque puedo tener esa complicidad del amor y que tenga avisos de amistad. Yo soy su mamá, pero me he hecho muy cómplice con el tema de la comunicación, orientación, tratando de hacerme cómplice en las series que ve, orientándolo, porque a veces hay series que son muy fuertes. Ha sido como un proceso a través de la edad que va pasando y trato de hablar a su lenguaje en la edad que esté, desde muy temprana edad. Y él está en una edad también difícil, compleja, que la adolescencia. Pre-adolescencia, realmente. Es un tajalán de 13 años. Bueno, es grande. Nada más es grande, pero todavía no ha llegado a la parte real de la adolescencia, sino a la pre-adolescencia. Y hablamos mucho. Y existe esa complicidad que te da la comunicación. Tú sabes que le he preguntado a algunas personalidades del medio con vasta trayectoria de que hoy en día estamos viendo que se está dando un espectáculo, una farándula de sangre relativamente en República Dominicana. ¿Qué opinión te merece lo que estamos viendo hoy en día con la farándula? ¿El culpable es uno la figura? ¿El culpable es el público que la consume? Yo no sabría qué contestarte. Me da tristeza. Y estoy totalmente de acuerdo porque realmente la farándula se ha abocado a no ser solidario, a no apoyarse, a ser farándula con las propias figuras que participan en los propios espacios. Y es un toma y daca, un dime y directo, que ni siquiera es informativo. Entonces, cuando tú evalúas, ¿es el público que lo consume? ¿O somos nosotros los que nos estamos dando eso? O sea, ahí que no sé cuál es el saldo que hay para decir. ¿Cierto que te vas para Televipro? ¿Yo? ¿Primera vez que escucho eso? ¿Qué? ¿Qué te querías? No sé. Nadie me ha llamado. ¿Es verdad? No, te lo juro. ¿Estás cómoda en Antena 7? Me siento cómoda. Tengo la facilidad y la libertad de producir como quiero y de hacer lo que me gusta. Porque había escuchado por ahí rumores de que, ay, ya Luna está muy contenta, se quiere ir, anda a buscar el canal. No, nunca había escuchado, te lo juro, te lo juro. Quizás en alguna etapa he coqueteado con la posibilidad de hacer cambios, pero dentro de la misma estructura que pertenece a Antena Latina, el tema del 11. De hecho, por ejemplo, Luisa de Navidad lo transmito en el 11, no es el 7. Pero no estoy siendo muy contenta donde estoy. ¿Cómo te ha ido con el cambio de escenografía, línea gráfica? Te vemos muy renovada en los 20 años que tenés. Ha sido un refresh espectacular. Siempre apostando a hacer televisión con calidad. Siempre apostando a que tenemos que tener espacios saneados. Hablando de eso, y que hay un público para consumir el tipo de televisión que nosotros producimos. ¿De Voice? ¿Ningunas respuestas que usted muestra? Sí. Han tenido respuestas. Nos demandaron. ¿Cómo te lo demandaron? A varios de nosotros por 25 millones de pesos. Que la producción de Voice demandó a ustedes, los presentadores. Esa es una buena noticia, que te estoy dando una primicia. Ay, Dios mío, yo no sé. Eso parece una trágica media de novelas. ¿Y según ellos, por qué la demanda? Por difamación. Ok. Bueno, yo voy a acompañar a los tribunales. ¿Luz, me acompaña a los tribunales? Realmente pude mandar a una figura por difamación donde nosotros nos hemos emburiado. Nos hemos difamado. ¿Por qué? Porque solamente encontramos una situación que le aqueja a todo el equipo humano que trabaja en el Voice. Me esperan allí. Gracias. Gracias. Gracias.